Janet Martínez, La Fregona Y mi esposo me soporta porque a él ya están pensando en qué gastarse los 100 mil dólares Creo que ya hasta los debe Si te ganas los 100 mil, ¿le darías un veintón a él? Mita y Mita ¡Ay, mujer! ¡Qué tarantá! ¡No le den nada al baquetón este! Pero eso es lo de menos, yo no estoy aquí por el dinero Yo estoy aquí porque quiero ser cantante Desde hoy, he prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Que a mi mente de mi alma se para Y basta ya De la inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como enchaza la basura Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar ¡Gracias! ¡Ay, a mí me gusta! Esto es para ti, no para el baquetonazo Yo la verdad estoy en contra del maltrato animal Y ahí se oyó como que a un gato le pisaron la cola Y con esas notas altas que quisiste dar ahí Es que de lo que abusó mi comadre Pues alguien le puede decir Ah, abusaste de ese jale y ya te pueden decir ¡Qué chido estilo! Es su estilo En ese sentido de los gallitos que dice del gato mi compa Pepe Pero yo volví a ver al jurado y estaban todos así contigo Como que les gustó mucho Entonces también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!